A ver, espérate, ahí va otro. Ahí va, vosotros nunca venimos con las manos vacías, loco. Mira, a toda la gente que nos está viendo ahí en nuestro Facebook, acá estamos en el Christian Square, arriba en América, ahí nos va a ir, de chileno, ¿cómo la quieren? De reversa, mira, 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 ahí está. Como Leiva me está explotando flanco, así bombeadita, bombeadita, va, bombeadita. Mira, 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 este no me lo sabe. Oye, que la gallina meta gol, que la gallina, a ver, dale, la gallina, a ver, a ver si no se me suelta. Oye, ya saludaron a la mamacita de Lindsay Cacinelli, Alie Villegas, Papachurro, Alie. Oye, Alejandro Berris, güey, también está guapo. Si te quieres quedar a vivir en Los Ángeles, tú nomás dime, mi reina. Mira, te compro un departamento ahí arriba. ¿A quién le estás diciendo? Alejandro? Alejandro Berris. Ay, ya sabía. Ahí va. Esta chilena que se reviente, mi compa el feo. Échale, échale, loco. Pero chilena, güey. Sin duda, digo, chilena. Es más, te la voy a pasar, como te gusta, de cabecita. Y luego te la voy a meter, de lado, digo, de esquina, ¿verdad? Sí. Digo, la pelota, güey. Pues, ¿de qué estamos hablando tú? Ah, pues sí, ¿verdad? Claro, ¿o qué entendieron? Bueno, la gente entendió lo que entendió. Ahí va, ahí va. Ahí va, pásala. Muy bien. Ahí va, listo, güey. Dale. La chilena, cabrón. Dale, dale, dale. Casi, ahí está. Dale, güey. Un boom para el feo. Güey, de cabeza y luego de chilena. Te tienes que tirar, güey. Me voy a tirar, pero un soplazo. Ok, va de nuevo. Con los pinches frijoles que me tragué anoche, sí me los voy a tirar. Va de nuevo, padre. ¿Quién la quiere? ¿Quién la...? A ver, listo. Dale, güey, dale, dale. Va. Casi. Bueno, casi, casi. Es que traigo botas también, güey. Oye, a ver. Oye, a ver. Mira, americanista y tres rosario. Oye, ahorita subí una foto ahí en el Instagram. Arroba Raúl el Pelón, el Twitter, no el Pelón. Subí una cubeta de victorias. De victorias. Cervezas. Ah, sí, sí. Y lo dice el meme, dice. Este parece una cubeta normal, pero tiene más victorias que las chivas. Ay, gracias. Chivas nomás han ganado una vez en todo el torneo. Oye, ¿qué es eso? Una vez. Al Querétaro. Y al Querétaro, no. Al Querétaro le ganamos tú y yo y los niños, güey. Pero hoy, hoy se lo llevan, ya lo dijo la gallina vidente. Hoy le parten a su mandarín en gajos a la América, güey. Neta, neta. ¿Apostamos o no? Sí, apostamos. ¿Apostamos? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué vamos a apostar? El... Si pierde la América... El cabello, sí, el cabello. No, güey. Si pierde la América, este güey se ve en puro chorcito cachetero. Bueno, claro. Por todos los callejones pidiendo besos. Bueno, claro. Está bien. Y si pierde la chivas... O ganan, yo también. Eso no entendí. Si pierden o ganan, este güey. Oye, si mis chivas pierden o ganan. De todo modo lo hago, güey. No, ya, 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 ya le queda. Sí. Oye, ¿y qué onda con esas botas tú, feo? Son las botas de las chivas, logo. O eres o no eres, güey. Botas de las chivas. O te a tus zapatos de la América, güey. No, 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 pues es que son normales. Mi pregunta es... ¿Qué? ¿Por qué traes camisa pirata? Mira la cola. Espérame, espérame. Espera, espera, quítate los lentes. Espérame. Aquí donde van los lentes, espérate. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta aquí, güey? La cual me trae aquí a los callejones. ¿Qué le falta aquí, güey? Aquí va la marca, compa. ¿Quién trae camisa original de las chivas? Mira la marca de qué, güey. Mira los morros, mira el morro. Mira. Ah, espérate, es un pinche marcador de volada. Lo pongo, güey. Pues sí. Oye, 17 dólares. ¿Tú qué crees que es pirata, güey? No manches. Ahí está, no, un marcador, güey. Marca, ese no es marcador, es pluma. Ponle ahí. Ahí está, güey, ya. Mira, mira. Original de la panita bregando. ¿Qué? Es Rivo. Es Rivo. ¿Qué? ¿A quién le afectó el cambio de hora? ¿No durmieron, verdad? No. Ay, sí. Tan igual que mi vieja la chaya. Yo no puedo venir, le invité, le dije. Vamos, chayita, no seas gacha para que conviva con la gente. No, ando bien desvelada por el cambio de hora. Mira, 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 mira. No, no, no. Normalmente duerme 15 horas la güey, pero ahora durmo 14. Mira, te voy a presentar a una verdadera águila del América. A ver. Bueno, no es águila, es perico. Ah, pues ya lo digo. Pero le va a América, ¿verdad, perico? ¿Cómo se llama el perico? Tino. ¿Eh? Perico gay. Tino. ¿Tino? ¿Y habla Tino? Sí. ¿Qué dice? Papá dice, I love you. ¿Qué dice? I love you. I love you. Sí, muy bilingüe, yo le digo perico. A ver, voy para... Pero ahorita no va... Oye, no. Ah, oye. Como no le va a tragar la vieja, el perico hace lo que sea para que le dé un masito. Espérate, me... No. Bueno. Pero, me encanta que le digo, habla, sí. A ver que hable. Oye, ahorita no está hablando. Está ocupado. Está marcando chicles. No, güey. Está como el perro el otro día que vendí yo. ¿Cuál? Era un perro. Estaba yo piseando con el perro. El perro me platicaba, güey. Y luego llegó un bato y me dijo... ¿Sigue fumando marihuana, güey? No, no, no. Bueno, a veces. ¿Qué tal, güey? Llegó un bato, se lo vendí por un millón de dólares y me dijo el perro cuando se iba. Me vendiste. Hora de puro coraje, no vuelvo a hablar. Vámonos. Hijo de... Así está tu perico, ¿verdad? Nomás habla cuando le conviene.